Hola amigos de YouTube, ya regresé pues aquí estoy grabando un video pues con el teléfono nuevo que me compraron que vendría siendo el LJ+, este que pues como les digo estoy grabando y perdón pero es que no puedo hablar más fuerte porque mi hermano pequeña ya se durmió y no quiero despertarlo, bueno pues como digo tengo el teléfono nuevo y aquí vendría siendo donde vamos a ver los gameplays, donde están los videos musicales y los video blogs que pues vendría siendo así bueno perdón es que me llamaron de mi otro teléfono, bueno de mi otro chip porque tuve que cambiar de chip porque era necesario, bueno no más puedo decir y pues hola, quieres compartir esa campaña conmigo, nada que se creen, bueno pues yo les di gracias a todos ellos, aquellos que ansiaban que pues regresara al canal que tuve que haces congelado y pues dar las gracias a todos los que pues me esperaron hasta hoy, bueno mañana porque hoy es domingo y mañana pues es 7 cuando subí el video todos ellos que me esperaron todo una semana más prácticamente, yo planeaba subir gameplays y los videos asi bien desde el primero y pues no puedo decir algo más porque ya se me acabaron las palabras, todas las gracias a todos que si, que no, que son muy pacientes, muy buen y pues yo trataré de traer, bueno ya pues ya, me salgo, ya tengo prácticamente que traeré de todo lo que pues de si saliera de este tipo de trailer, como se acongelara, por lo tanto, también me acomodare con algunas de esas que dirian, finis and freddy's, siempre y de finis and freddy's del 4 al 3, que vendrían su primer 1, el 4, el 2, el 1 y el 3, que vendrían siendo asi en este orden, que prácticamente con el 4 si me voy a llevar mucho tiempo, me voy a llevar mucho tiempo porque lo que paso las 7, 8 noches pues si me voy a llevar mucho, en el 2 no tanto, solo en lo que vendrían siendo las 5, 6 y 7 que si he pasado hasta las 6, si no he pasado pues espero si pasar, de la 1 pues prácticamente vendría siendo lo mismo, de la 3 si he pasado todas las noches, he obtenido, he pasado la noche 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puedo decir 7 porque no hay creo, y pues así seria, el pasado en el 2 si me llevaría muy poco, y pues debe ser ese minecraft pues lo traía lo que vendría siendo poppecroft, que lo vendría subiendo el miércoles, lo grabaría ese mismo día, lo que tengo planeado hacer es grabar primero el gameplay un día antes y después subirlo, con lo que se sube, grabar el otro, y pues seria asi, pero ya me crecieron, mira, y asi seria, porque voy a traer, ahorita esta poquita, bueno en si, ahorita voy a entrar en la semana de examen, mañana empiezo, mañana lunes, y pues tengo que estudiar, porque quiero salir bien de la secundaria y entrar a una buena prepa, y pues, luego tendría que, en vacacion, ya vendría trayendo lo que vendría siendo, en busca de diamantes 2, y llegué en prelice de pokemon, pokemon, atrapalos ya, y bueno eso es lo que vendría, después entrando el año vendría trayendo a la sede, los 3 amigos que vendrían, empezando otra vez el episodio 1, luego el front loop, que no se si si la saco o no, y pues entre otras, entre muchas otras cosas, y bueno ya dependiendo de como vaya a ser todo, pues yo les mantendré al tanto, y pues, en martes no grabaré, nada por uno de aquí es mi cumpleaños, y me la voy a pasar bien con mis amigos, que vendría siendo, Merlo de Cesio, y, ahí se me olvida, como se llama su canal, bueno, este Alan, que es, 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 no me acuerdo como se llama su canal, pero, me lo tengo que aprender porque, es que si, bueno aquí dejaría este video, porque, es mucho tiempo, que me llevaré, y pues, gracias a todos los que apoyan en el canal, chao.